Bueno, a ver, por ahí ya salió alguien. Ok. Ay, güey, me hizo mucho daño. Mira, lo bueno es que ya tenemos amo. Muy bien. Es muy bonito poder hacerte invisible y ver a través de las paredes. ¡Oh! En serio, pobre güey. Pobre güey, yo ya estaría mega cagadísimo. Este es el fusil de francotirador llamado Querido. Qué bonito está, de verdad. Este, me gustó mucho la forma en la que se ve. Este no es un rol que yo diga, wow, es el mejor rol para el crisol. Pero, eh, Blanco Móvil te va a ayudar en la velocidad de la adquisición de blancos en movimiento, ¿verdad? Cuando apuntas, obviamente. Imagínense, no busco con esta madre. Con madre. Esta preparación del terreno, yo no estoy muy acostumbrado a utilizarla. Porque casi nunca hago snipes cuando estoy agachado. Este, ahorita traigo a mi cazador nocturno. Vamos a ver qué tal funciona esa combinación de ventajas. No le he puesto... Bueno, tiene obra maestra de manejo. No digo que sea mala, pero creo que puede haber mejores. También esta, si tuviera un buen rol, le pondría... Calibrador puntería. Easy piece, ¿verdad? O empuñador a pulso para darle cuando no estén apuntando. Obviamente no, dudes. Esta. Sintralizador de radar. El radar regresa de inmediato cuando dejas de apuntar con la mira. Eso está padre y eso es útil. Ah, ya están los snipers. Ah, rayos. Nada. El perdedor. Changos, monos. Bueno, a ver, allá viene un super hijo de tu madre. Lo que vamos a hacer aquí es poner... Listo. Changori. Ok. Me salvé. Ah, no me he salvado. Sí me salvé. Muy bien. No me salvé. Rayos. Muy bien, muy bien. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos, güey. Acabas de empezar. No has hecho ni un snipe. Y... Y me das vergüenza, yeh. Muy bien. Mira lo bueno es que tenemos... Amo. Alguien más agarra heavy teammates y yo no la voy a usar. Aquí está este güey. Changos, monos. Ven, dude. Oh, y eras tú. Otro cabrón. Changos, monos. Hazte para atrás, por favor, mamá. Y mete de ahí. Mamá, güey. Me dije mamá. Llámame. Rayos. Una de perros. Oye, regresa bien padre el alma. El alma. El devuelve el del servicio. Muy bien. Ah. Está bien, güey. Está bien. Te mataré con el cañón de mano. Tú te lo buscaste. You son of a bitch. Ah, mira. Ahí está ese cabrencete. Nice. Muy bien, cabrencete. Pero pues ya. Ya qué pedo hago, ¿verdad? Este güey tiene una escopeta. Pensé que venía ya directo a mis nalguitas. Así, ¿no? Qué bueno. T-Mate. Yo creo que por aquí. Sí, por aquí bien. Ah, trae una escopeta, güey. Este, adiós, que estés muy bien, ¿verdad? Muy bien, hombre. Ya quedan 30 segundos. Yo me voy a venir para acá para partirles y la madre. ¿Verdad? Muy bien. Oh, qué buen snipe, tío. You're sick, son of a bitch. Mira, puro... Puro cazador ahí. Lamiendo pitose. Yo también soy cazador. Creo que vi a alguien hacerse invisible. Qué irónico, pero sí. De otra atrás. No mames. Muy bien. Buenas, cabrones. Ahora vamos a agarrar al güey que hizo el super. Muy bien. Bueno, a ver, vámonos acá. Oh, muy bien. Ok, ahora creo que voy a agarrar Heavy por el... No sé por qué. ¿Por qué me decidí a usar yo Heavy? Ok. Muy bien, dude. Güey, yo no lo maté. What? Chinga. Uy, güey. Bueno, a ver. Ay, güey. Changos, monos. Es que se tarda mucho en disparar. El tipo de lag. No manches. Oh, rayos. Chingas. Muy bien. Vaya. A ver, vamos a hacer un snipe allá. Oh, rayos. Le di al sujeto equivocado. Oh, demonios. Stop. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Excelente. Sí, es muy sencillo. Fíjate. A ver. Allá está ese güey. Muy bien. Ay, güey, no. Changos, monos. Bueno, muy bien. Mira. Empezamos bien. Ok. Alguien no me quiere en este lobby definitivamente. Muy bien. Yo digo que aquí. Teammate. Bueno, a ver. Uy, uy. Teammates, sepárense. O fíjense para atrás, por favor. Oye, fíjate que acostumbriéndote está chidillo. Mira, es que pega muy, muy fuerte esta madre. ¿Dónde estás, enemigo? Por favor, asómate, ¿sí? You're a whore. You're a whore. Just admit it. Gracias. Ay, güey. A ver, por allá sale alguien. Ok. Ay, güey. Me hizo mucho daño. Mira, lo bueno es que ya tenemos amo. Muy bien. Es muy bonito poder hacerte invisible y ver a través de las paredes. Oh, en serio. Pobre güey. Pobre güey. Yo ya estaría mega cagadísimo. Muy buena, cabrón. Muy bien. Ese güey. Pobrecito vato. Muy bien. Oh, ese güey. Pobrecito. Eh, no ha agarrado amo, hombre. Muy bien. Mira, aquel güey se puede mamar muy rápido. No lo mates, teammate, por favor. Muy bien. Dudes. Muy bien. Muy bien. Ese güey. A ver, vámonos para acá. No me ma... Ah, rayos, teammate. Oh, muy bien. Ay, ¿es en serio? Ay, no, que no siga vivo, ven. Muy bien. Oh, bueno, se murió. Lo que viene, perros, es que vamos a venir rápido para acá, a la línea de vista. A que nos parten la media. En serio, una divina de partírmela. Bueno, a ver, vamos a poner... Oh, perros. Ay, no, no, no te creas, papu. Bueno, a ver, vamos a aventar más bombitas de apes. Aquí gana el que hace más spam de habilidades, ¿verdad? Oh, bien, está aquí atrás. Muy bien. Oh, rayos, fue un bol. Imperdoneble, me ve. Eres un esco. Disculpa que interrumpa el video acá, eh. Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto. Muy bien. Ven, bitch. Muy bien. Ay, güey. A ver, ¿en dónde salió el super? Allá viene. A ver si no me matan. Muy bien. Toma, bitch. Muy bien, dudes. Bueno, a ver, este güey cree que se va a quedar con Heavy. ¿Cómo ves? Muy bien. Oh, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ah, rayos. Están muy cerca. Debo ser cuidadoso. ¡Ah, rayos! Pido recarga. Al fin tengo amo. Que la aproveches otra cosarda. Allá. Quédate, teammate. Muy bien. Ah. Bueno, al menos lo mataste, dude. Ahora creo que vamos a seguir por aquí. No, por aquí. No, por aquí. Ok. Muy bien. Muy bien. What? Ven, güey, ven. Gracias, güey. Ok, ya tengo amo. Gracias, Shaxx. Ok, muy bien. Muy bien. Ah, what? No mames, magasión. Este mapa me gusta para esto. Oh, yeah. Mira, yo creo que va a salir alguien por aquí. Hola, alguien. Me hubieras dejado matarte, alguien. Joder, güey. Bueno, a ver. Este güey me va a agarrar aquí. Mira, no me agarró. Muy bien. Oh, yo dije, what? Sí le di. Y mi triste realidad es que no. Muy bien. Ahora, aquel güey. Lo mataron. Mira, están aquí en B. Ok. Pues así te termino el video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Fíjense que me pareció un poco flojo. No me gustó del todo, en realidad, el sniper. Este, probablemente sea por las ventajas. Probablemente no sea por las ventajas. Probablemente ya sea que estoy muy meco. Probablemente sea que está muy pesado el sniper. Como es de impacto muy alto, pues está difícil manejarlo. Entonces, creo que mira instantánea sería esencial para que tengas aquí. También, si le pudieras poner obra maestra de manejo, creo que te podría yo servir muchísimo. Bueno, espero que les haya gustado el video y también espero que les haya gustado. Gracias mucho. Bye.